Bien, vamos ahora a escuchar de Santiago Ernesto Alibru Chud una disertación acerca de este personaje tan importante para el peronismo revolucionario como el ciudadano John William Cook de ascendencia irlandesa que fue elegido por Perón para darle parte de ese legado de lucha fallecido en el 69, si no me equivoco, Santiago Ernesto Sí, en 1968 Bueno, para hablar de John William Cook hay que explicar algunas cosas del peronismo para los jóvenes argentinos y mucho más para los jóvenes venezolanos o mayores venezolanos John William Cook viene de una familia radical de una familia de posición acomodada, no misionario, pero posición acomodada con dominio de idiomas, estudió y se recibió la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Nacional de la Plata yo también estudié y me recibí hace unos cuantos años y bueno, desde el comienzo del peronismo, su padre que venía desde el radicalismo alvearista hay que aclarar que el radicalismo nace en 1889, 1890 y tenía un líder originario a Leandro Anale, mi segundo a Aristóbulo del Valle después surge Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente argentino votado sin fraude electoral fue gobernante de 1916-1922 y después, como no había reelección en ese momento y los presidentes duraban 6 años volvió a ser presidente desde el 28 le tocaba hasta el 34 pero en el 30 se dio el golpe del 6 de septiembre que dio inicio a la llamada década infame que es una década en realidad larga porque dura 13 años bueno, después de Yrigoyen o mientras Yrigoyen es el líder del partido surge Marcelo T. Alvear que se llama los antipersonalistas supuestamente Yrigoyen era personalista y Alvear era antipersonalista eso es discutible los dos pueden ser personalistas los dos antipersonalistas lo que sí es claro que tenían concepciones muy diversas el uno popular como el pueblo T. Alvear y el otro con tendencia oligárquica aunque con más elementos democráticos que la vieja oligarquía que era Marcelo T. Alvear bueno, el padre respondía a la tradición alvearista pero quedó impactado con Perón Perón y el peronismo sobre el origen del peronismo hay como es una cierta controversia el peronismo es lo mismo que con Chávez el chavismo y el ¿cuándo nace? en el 98, 99 o en el 2002 en Argentina a veces se lo toma el 17 de octubre del 45 que se parece al 2002 venezolano donde los líderes son encarcelados y hay rebelión popular que los pone en libertad y reencausa la lucha popular y revolucionaria bueno entonces el 4 de junio del 47 también parecido a Chávez se da una revolución militar donde había un grupo que era el grupo de oficiales unidos en donde Perón no era el de más alta graduación pero sí era el más influyente y después obteniendo cargos hasta que la liderquía dándose cuenta de que surge como líder popular claro y nacionalista también lo encarcelan y se producen los episodios del 17 de octubre del 45 donde al final lo tienen que liberar y se convoca a elecciones el 24 de febrero del 46 donde triunfa claramente el peronismo con la fórmula Juan Domingo Perón Hortensio Cotaquejano el peronismo es una afluente de muchos sectores radicales, conservadores viejos anarquistas algunos comunistas algunos socialistas bueno es raro tenerlo en claro y explicarlo pero ocurrió y básicamente en su momento era una alianza entre los militares y la iglesia después con la iglesia hubo enfrentamientos que la llevaron a la iglesia a ser totalmente opositora de Perón bueno con respecto a la izquierda siempre tuvo un comportamiento bastante dual acá el Partido Comunista y el Partido Socialista eran opositores netos a Perón y se aliaron a la embajada de Yankee y a los sectores obligados en ese momento esto no es un cuestionamiento a toda la trayectoria del PCI y del Partido Socialista pero es un hecho real y comprobado históricamente bueno John William Cook entonces siguiendo a su padre porque era muy joven a poco entra a ser diputado nacional a los 25 años que la edad mínima para ser diputado nacional en la Argentina todavía se mantiene de acuerdo a establecer la Constitución Nacional bueno John William Cook era muy brillante no solamente era combativo sino que era muy preparado y era muy intenso bueno tuvo un desempeño muy importante en el primer gobierno de Perón pero no le remanó la banca del 52 al 55 y sin pasar a ser opositora a Perón no era de los que contaban con el apoyo principal de Perón cosa que varía después del golpe del 55 porque Perón también sabía que era combativo que era leal y que las cosas que acordaban las iba a cumplir entonces después del golpe del 55 del 16 de septiembre que había sido precedido por un bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio donde murieron más de 400 personas mujeres niños cualquiera porque la Plaza de Mayo es un lugar sumamente concurrido y fue a la tarde son un leacu que enseguida concurrió a la plaza a pesar de que no contaban todos los favores de Perón a defender a Perón pero sobre todo a defender al pueblo peronista la clase trabajadora ahí demostrando su lealtad a los principios no a las personas eso era lo central que tenía después del 55 Perón lo designa delegado personal mientras John Hulia Cook estuvo en la cárcel en Tierra del Fuego que era la cárcel del fin del mundo en el sur sur de la Argentina no muy lejos de la Antártida no muy lejos de las Islas Malvinas y John Hulia Cook con Guillermo Patricio que era un aventurero de ultraderecha pero hay que reconocer que era valiente y con Héctor J. Campos que había sido presidente de la Cámara de Diputados y después fue delegado personal de Perón se escapan de la cárcel y van a Chile bueno todo esto para explicar eso un poco de cómo viene la mano Perón lo designa delegado personal y dura más o menos dos o tres años en su cargo interviene mucho en la resolución del pacto Perón-Frontici al que luego Perón-Frontici defrauda Perón-Frontici era una persona muy brillante surgido del radicalismo también que había formado la Unión Cívica Radical Intransigente que tuvo gente muy interesante en su alrededor pero que él después traicionó como traicionó al pueblo era una persona brillante y fue depuesto también por los militares a pesar de que él trataba de hacer equilibrios entre unos y otros a pesar de tratar de hacer equilibrios al final cayó en el año 1962 bueno John William Cook entre medio de esa presidencia y de los primeros años que fue delegado personal de Perón se distanció de Perón se distanció y se acercó más a la Revolución Cubana incluso estuvo defendiendo en el año 61 de la invasión norteamericana a Cuba John William Cook surge desde el radicalismo era un gran pensador y también un gran militante y de poco a poco fue avanzando en la asimilación de la ideología marxista pero siempre teniendo en cuenta cuál es la realidad argentina el factor peronismo como representante de la clase obrera y entonces este bueno después de acercarse Perón va este es uno de los gestores del llamado peronismo revolucionario que después este da origen a las organizaciones armadas peronistas como serían Descamisado la FARC la FAP y montoneros este él muere antes de que esas organizaciones se desarrollen poco después que se lanzara la primera experiencia rural importante en la argentina que fue la de Tarcorralo de la fuerza armada peronista donde estaban los dirigentes en Barrio Cadri y Carlos Caride bueno a resultas de esto y ya termino mi introducción que no es una disertación porque incluso para hablar de Según Lecuque habría que hablar varias horas porque tiene una revista de frente muy importante que hizo la segunda fase del peronismo primigenio y también escribió el libro como apunte para la militancia peronismo revolución y una copiosísima correspondencia con Perón que puede clarificar a muchos que quieran comprender al peronismo o no comprenderlo todo pero acercarse más a qué es el peronismo muere en 1968 las organizaciones armadas peronistas fuertes que son la FARA y Montoneros que después se fusionan nacen después pero su pensamiento influyó en muchísima gente por eso se lo consideran en un punto el padre del peronismo revolucionario lo que hablé hasta ahora es solamente una parte de todo lo que hizo y murió todavía no había cumplido 50 años bueno quedamos por ahí hoy y otro día me explayaremos bueno reiteramos un poco las redes de la radio y la radio en que estamos que son AM 140 Radio Rebelde el teléfono es 11 26 90 84 96 desde Argentina si se habla desde afuera hay que llegar 54 9 adelante bueno y ahora Gerardo va a hablar de episodios históricos anteriores que tienen que ver con la lucha por la primera independencia ahora estamos luchando desde hace décadas por la segunda independencia y ciertamente Santiago Ernesto hoy 6 de agosto de 2024 se cumplen nada más y nada menos que 200 años de la batalla de Junín fue el último hecho de armas contra la corona española en la que participa Simón Bolívar al frente de las tropas patriotas recordemos que ya para diciembre de este mismo año culmina de manera formal la lucha contra el imperio español y ha venido a menos ya atomizado por tantos años de guerra revolucionaria en el continente pero Junín es un es la la quinta esencia de muchas cosas interesantes desde el punto de vista bélico desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista político del punto de vista social y quiero reivindicar Junín porque el militar español que está defendiendo esto Olañeta Olañeta viene de sublevarse contra el virrey la Cerna parte en el ejército realista en dos la Cerna se queda básicamente se ve obligado a irse al sur Bolívar ve la estrategia de este ejército dividido tiene contra el gusto de la oligarquía peruana de ayer que es la misma oligarquía peruana de hoy tiene Bolívar el mal gusto de recibir a Montonero que eran poco menos que según la oligarquía bandido ladrones tiene el mal gusto de recibir a Neyros en su ejército tiene el mal gusto de recibir a habitantes originarios mayoritariamente de ascendencia quichua y aymara y tiene también el malísimo gusto de recibir a un grupo de mujeres muy valiosas con con una con unas glándulas enormes con una valentía enorme que fueron despectivamente llamadas rabonas en alusión a sus traseros que no solo se ocupaban del rancho de la comida de los militares no solo hacían labores de enfermería sino que también eran combatientes activas en cada una de las batallas la batalla de Junín fue la expresión real de que el pueblo vidrio jamás era vencido Bolívar abrió el compás abrió las puertas a todos los estamentos sociales del Perú del Alto Perú junto con sus soldados colombianos venezolanos y ecuatorianos y enfrentó de manera brillante porque la batalla tiene sus anécdotas la batalla estaba perdida en los primeros minutos y resulta que mandan a uno de los capitanes a preguntar a Rasturi a preguntarle a Bolívar cuál es la orden y la orden que le da a Bolívar es retirarse cuando él regresa al puesto de mando en vez de dar la orden real de Bolívar le dice el general Bolívar ha ordenado atacar en todos los frentes después Bolívar le dice tenía que haberte fusilado pero tú salvaste a la patria resulta que se produce el ataque y la fuerza realista que no no imaginaba esta respuesta cuando estaban ganando se pone retirada rápidamente otro elemento muy importante que tiene la batalla de Junín es que se llamó la batalla silenciosa esto no es particularmente agradable de describir pero no hubo el uso de artillería no hubo cañones razones básicamente logística la llama la silenciosa porque fue hecha con machete con bayoneta con cuchillo y fue hecha con armas blancas y esto les dice particularmente lo ruda lo difícil que fue pero desde el punto de vista político Junín abre ya las puertas para lo que sería la definitiva liberación de Perú y el alto Perú que había comenzado hacia 1821 con la presencia de José de San Martín que venía en la campaña del sur primero por Argentina luego Chile luego subió al altiplano y llegó finalmente a Lima donde en 1821 declara de manera formal la independencia en Perú luego de la reunión que tiene San Martín enfermo ya con ganas de descansar un poco decepcionado también del burocratismo y de ciertas actitudes de revolucionarios del sur habla con Bolívar en el puerto de Guayaquil y decide Bolívar asumir la culminación del proceso de emancipación de la patria grande mientras que San Martín regresa a Buenos Aires pone la renuncia y se va rumbo a Europa pues bien Bolívar convirtió la palabra en verbo y asumió de manera vigorosa tanto el mantener la independencia de Venezuela Colombia y Ecuador ya agrupada de Nueva Granada y Ecuador agrupada bajo la Gran Colombia como de Perú y Bolivia y efectivamente marcha al sur pero de manera constante desde 1824 aquí me adelanto un poco la historia hasta la muerte de Bolívar esa misma oligarquía peruana que quiso convertirlo en emperador cuando Bolívar llega a Lima la primera vez cosa que Bolívar rechazó de plano le hizo problemas no aceptó la autoridad y de manera constante estaba creando foco en su reacción en Guayaquil en la parte ecuatoriana en el sur del Ecuador que obligaron a Bolívar a desantender el gobierno desde la capital de la Gran Colombia Nueva Granada desde Bogotá y que tuvo que presentarse a menudo él o mandando a su crema mandando a otros actos oficiales de su confianza para mantener la unidad y sobre todo la paz entre la fuerza patriota la división de esa oligarquía si falla ante España antes y hoy si falla ante el imperialismo norteamericano no permitió la consolidación de la historia de la guerra en todo caso hay enseñanzas válidas sobre que pocos meses después concretamente en diciembre se efectuaría disculpen ustedes la gloriosa batalla de Ayacucho que daría al traste ya con la ocupación española aunque este señor Olañeta siguió adelante tratando de dar batalla y no menos importante la figura de Canterac que finalmente es derrotado ya por la fuerza patriota pero ya el imperio español estaba desdibujado y estaba rumbo a su derrota final para como decía con propiedad Santiago conseguir la primera independencia mientras que todas y todos estamos enfrascados en tratar de lograr la nueva y definitiva independencia de